Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Primer programa del año 2021 de Dominio 3D. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan siempre. Y hoy empezamos con capacitación. Dos minicursos. Primero, el tema soportes. Gran tema de la impresión 3D. Cómo hacer soportes que funcionen, que no nos rompan las piezas. Y después tenemos, con Marcelito Pereira, desde Eslovenia, curso del Prusa Slicer. Interesante para tener otras opciones, además del Cura y los Slicer que habitualmente usamos. Así que Dominio 3D, comienza ahora de esta manera. Cutter Craft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Grilon 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. Bueno, y aquí estamos nuevamente con Gabriel Paredes, que está en Trelew, en Chubut, que nos va a dar una pequeña clase de soportes. Un tema que es siempre un tema que el que se mete en la impresión 3D es uno de los grandes temas. ¿Cuándo va soporte? ¿Qué tipo de soporte? ¿Cómo despegar el soporte? Bueno, un poquito de todo eso nos va a hablar Gabriel en este pequeño curso, Soportes aquí en Dominio 3D. La verdad que estos tips que quiero compartir no significa que sea el todo de los soportes. No es que es el gran secreto de los soportes. Son, tal vez, los parámetros o las recomendaciones que a mí principalmente me ayudaron a mejorar los soportes. Seguramente hay un montón de otras configuraciones que se pueden utilizar, que tal vez yo no las utilizo, pero bueno, comparto algunos de los tips y de la experiencia en estos años de la impresión que me han ayudado a mí. Cabe también destacar algo importante, Claudio, es que cada máquina es muy particular. Esto es así, o sea, no hay mucha vuelta que darle. Entonces, tal vez el parámetro que yo utilizo le puede servir a otro, pero a otro no. Tiene que cambiar algunas otras cosas. Y eso básicamente es también el kit de la cuestión y tiene mucho que ver. Cada máquina tiene su particularidad. Entonces, a rasgos generales, es algo que voy a compartir. Y bueno, espero que les pueda servir. Y también, bueno, yo también nutrirme después de toda la gente que también quiera compartir algunos tips. Me va a ayudar, pero muchísimo. En primera instancia, el slicer que yo utilizo es el Simplify. No he tenido mucha experiencia con otros slicers, por lo que realmente es con el que, bueno, obviamente más cómodo me siento, con el que más conozco y con el que casi siempre he hecho todas las impresiones. Así que espero, en principio, que va a servir a muchos. Vamos a agarrar una pieza, ¿sí? Y primero la voy a escalar para que la podamos ver un poquito mejor. Es, bueno, una pieza que obviamente necesita soportes. Entonces nos va a venir bárbaro para poder dar el ejemplo que queremos. En principio, bueno, vamos al perfil. Es la del Simplify, es la quinta pestaña. Es esta que está acá. Y básicamente se dividen en cuatro partes, lo que es la sección de soportes. En primera instancia, la primera parte, la primera sección que está acá, es, bueno, la generación justamente del material de soporte. La parte de abajo es la separación, ¿sí? De la pieza respecto a los soportes. Después tenemos esta parte que está atrás, que está acá, es la tercera, que es la colocación automática de los soportes. Y, por último, esta sección que es el ángulo que nosotros vamos a utilizar para los soportes. Primeramente, para poder habilitar los soportes, lo podemos hacer de dos maneras. Primero, o clickeando el box de acá, o de acá arriba. ¿Sí? Que ese siempre lo vamos a ver en cualquiera de las pestañas que nosotros estemos. Clickeamos el box y ya automáticamente va a generar soporte. En primera instancia, el primer casillero que nosotros tenemos, que es este que está acá, support extruder, es cuando nosotros tenemos más de un extrusor. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tener un extrusor primario, que es el material donde nosotros vamos a hacer la pieza, PELG, PLA, ABS, o cualquiera que fuera. Y si nosotros tuviéramos un segundo soporte, un segundo extrusor, podríamos utilizarlo justamente para hacer el soporte. Entonces, ya tendríamos dos materiales trabajando al mismo tiempo sobre una pieza. Por ejemplo, uno de los materiales más, o filamentos más conocidos que utilizamos para generar los soportes, es el HIPS. Ya que ese filamento justamente, bueno, es soluble, entonces podemos generar en una pieza solamente los soportes con ese material. Entonces, es una muy buena opción. Arrancando de que una vez que nosotros podamos seleccionar, si nosotros tuviéramos un solo extrusor, que generalmente es lo que la mayoría tenemos, en mi caso también, lo que hacemos es, bueno, no vamos a tener la opción de generar un segundo, así que lo que hacemos, bueno, directamente va a estar como primario, y si vamos a hacer una pieza en PELA, obviamente va a ser todo en PELA, tanto la pieza como el soporte. Entonces, en primera instancia, lo que tenemos acá, este que está acá, es justamente, es el porcentaje de relleno de soporte. Y eso es lo que nos da a nosotros cuán denso quiere que sea el soporte, lo que nosotros escojamos. Y se mide, bueno, obviamente en porcentaje, de 10, 20, 30, 40 o 50. Esa es la densidad del soporte. Generalmente, nosotros vamos a igual hacer unas pruebitas, pero generalmente lo que hago es entre 10 y 30, es un muy buen porcentaje. De todas maneras, esto es parámetro general, entonces cada pieza, particularmente, justamente tiene su configuración. ¿Hay un parámetro general? Sí, hay uno general. Después vos lo vas ajustando y funciona la pieza que vos tenés. Después, el segundo, la segunda línea, que es esta que está acá, es la distancia de infracción adicional. Entonces, ¿qué nos dice justamente esto, o cuál es esta opción? Bueno, aumentamos la cantidad de soporte sobre la pieza, ¿sí? Y vamos a hacer una pruebita para que vayamos más o menos viendo. Nosotros dijimos que elegimos un 10%, por ejemplo, como pieza. Cuando lo desliceamos, vemos ahí, esto sería aproximadamente un 10% de soporte, ¿sí? Si nosotros entramos también a soporte y, por ejemplo, le damos un 50%, a grosso modo, lo que vamos a ver, obviamente, que ese enrejillado que se hace, se va a hacer mucho más denso. Esto va a impactar directamente también en el tiempo de impresión, porque vamos a estar utilizando mucho más material. Pero eso se puede compensar, y ahora, más adelante te lo voy a mostrar, cómo nosotros podemos compensar justamente esto. Tal vez esa densidad la podemos utilizar en alguna pieza que sea muy pequeña, ya que si nosotros ponemos un porcentaje menor, va a ser muy grande, entonces la pieza es muy probable que te salga mal o marcada, que generalmente es lo que sucede. Volvemos. Lo que decíamos en cuanto al extra inflection distance, se mide justamente en milímetros, ¿sí? Y esto es lo que nosotros decíamos un poquito. ¿Qué significa? Esto es lo que va a sobresalir el soporte de la pieza. A veces vemos que usamos un tipo de soporte, pero en los costados, que ahora lo vamos a dar como un ejemplo, por ejemplo, muchas veces sale muy mal. Si yo le pongo, por ejemplo, 5 milímetros, en esta opción lo que va a hacer es que se va a separar, o va a hacer de más, en el fin de la pieza, unos 5 milímetros. Entonces de esta manera nosotros también podemos ayudar a que la pieza quede bien apoyada, o la parte de la pieza, para que haga muy buen soporte, y que los bordes no queden, bueno, justamente mal. Eso es a grosso modo. Generalmente yo utilizo entre 1 y 2 milímetros, no más que eso. Eso también es una muy buena opción que uno puede tener en cuenta. La tercera línea, que es la de Extra Inflation Distance, es la cantidad de milímetros que yo le voy a dar de más o de menos, para que haga hacia afuera o hacia adentro el soporte respecto a la pieza. Por ejemplo, lo vamos a hacer a grosso modo, vamos a colocar que sobresalga unos 5 milímetros, y lo que hacemos es que a la hora de ver el soporte, se separa el soporte de la pieza unos 5 milímetros. Esa función es muy buena a la hora de nosotros poder mejorar la calidad de la pieza, generalmente los bordes. A veces se comete el error de que lo hacen sin dejar una cantidad de milímetros adecuada, entonces a veces sucede justamente que los bordes salen con muchos detalles. Por ejemplo, ahí yo lo puse a cero, y lo que hace es, ven, lo dejan justo al borde. Esto, si yo aumento la cantidad de milímetros, obviamente que siempre va a estar impactando en el tiempo y en la cantidad de filamento que yo voy a estar utilizando. Generalmente yo dejo entre 1 y 1 milímetro y medio, más o menos. La otra función también muy buena es, y tal vez que muchas veces algunos no conocen, y vemos cuando queda el soporte muy pegado a la pieza, por ejemplo, yo te voy a mostrar acá un ejemplo. Esta tiene cero distancia de capa entre la pieza y el soporte, y si vos lo ves ahí, está soldada, de hecho se pasó, si yo no quiero sacar el soporte, no puedo, porque no hay ningún tipo de distancia, luego pasa ahí, es una pieza, bueno, obviamente que quedó mal, ahí también, no sé si se llega a ver. Entonces, el soporte queda soldado, y muchas veces nos explicamos o nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Por qué es que queda soldado? Algo con lo cual podemos nosotros resolver justamente este problema es cuando nosotros generamos esta cantidad de capas que se van a hacer. al empezar el soporte y al terminar cuando ya vuelva otra vez a imprimir la pieza. Por ejemplo, le vamos a hacer unas seis capas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver esto. Vamos a ver que antes de que comience a imprimir la pieza, vamos a ver estos tipos de capas, que son un poquito más densas, obviamente, que el porcentaje que nosotros le colocamos de relleno, y ahí vamos a ver las cinco capas, una, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a ganar tiempo de impresión. La parte de abajo, esta que nosotros vemos acá con gris claro, la podemos hacer con menos porcentaje, va a ser obviamente más grande el soporte, pero a la hora de empezar ya a imprimir la pieza, le aumentamos la cantidad de capas y también la densidad, porque también eso es algo que nosotros podemos también corregir, que es justamente la otra línea. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros mejorar mucho la calidad de la pieza. Entonces, vamos a ver que por debajo de esta pieza va a quedar muy, muy bien. El porcentaje también se lo damos acá, donde dice Dense Infill Porcentaje. Y este, lo que hacemos es, le podemos dar más porcentaje, por ejemplo, un 50%, y obviamente, bueno, lo va a hacer mucho más cerrado de lo que estaba. Si nosotros ponemos imprimir, este tiene más o menos, dijimos que era un 10%, y lo que vamos a ver, en principio, es esto. A la hora, justo antes que empiece a imprimir, ven, ahí se ve, justamente, que lo va a hacer mucho más pequeño. Esto igual lo podemos, como decía, lo podemos regular, lo podemos hacer al 100%, pero va a pasar exactamente lo mismo, el soporte va a quedar soldado a la pieza, que es justamente lo que no queremos. Como recomendación, entre 4 y 5 capas es más que suficiente. Ahí yo lo puse a grosso modo, ¿sí? Y bueno, 3 capas y un 40%, un 10% está más que bien. Y la parte de abajo, donde dice Print Soport Every, es justamente imprimir soportes para X cantidad de capas. Generalmente yo lo coloco entre 1 y 2 más o menos. Hasta ahí es la primer parte. La segunda parte dijimos que era la separación de la pieza, y esto también muchas veces se tiene que ver. Por ejemplo, la primera línea, nos dice cuántos milímetros va a estar separado, de la forma vertical, horizontal, entre la pieza y el soporte. Si nosotros, por ejemplo, le damos, por ejemplo, a grosso modo, 5 milímetros, ahí, vamos a ver justamente lo siguiente. Vamos a ver que va a dejar la pieza separada, ¿sí? El soporte de la pieza va a estar separada 5 milímetros. Eso va a ayudar mucho también a la hora de despegar la pieza, y justamente lo que no queremos es que quede marcada. Entonces, 1 o 2 milímetros, pero también siempre recuerden que cada pieza tiene su particularidad, si el deseamos, va a ser mucho menos, y así sucesivamente. ¿Sí? Eso también va a ayudar mucho. A veces se comete el error que el soporte queda muy pegado, y después es muy, muy difícil a la hora de poder despegar. Y después, las otras dos opciones, que son esta y esta, son justamente la separación superior e inferior que va a tener la cantidad de soporte que nosotros le hagamos. Por ejemplo, vamos a decir que en la parte superior le vamos a dejar unas 10 capas, ¿sí? A grosso modo para que se pueda ver. Obviamente que cuando empiece a imprimir esta parte, ¿no? Acá, obviamente, no va a tener soporte y la pieza va a salir mal. ¿Sí? Lo mismo pasa acá, esta parte, si lo ves en amarillo, lo va a imprimir en el aire. ¿Sí? Pero podemos dejar. Entre una y dos capas, generalmente es la que yo utilizo. Podemos dejar una y una. Y lo que va a hacer es casi, casi imperceptible justamente la distancia. Igual, de todas maneras, eso también lo podemos regular con la altura de capas, ya sea 0.1, 0.2, 0.3 o 0.4, depende del núcle que cada uno tenga. También hay que considerarlo a eso, ¿sí? Porque si tenemos, estamos en el medio, por ejemplo, con un 0.8, vamos a tener mucha distancia. Entonces la podemos justamente ajustar con esta opción que nosotros tenemos en los soportes. como tercera parte dijimos que es la de acá arriba, es la colocación automática. ¿Sí? Y acá, y vamos a ver también, bueno, justamente, bueno, el grosor de cada soporte, lo vamos a ver, y también el ángulo, que eso también es importantísimo. Siempre está, por así decirlo, el mito de lleva soporte, no lleva soporte, cuándo tengo que colocarlos, cuándo no tengo que colocarlos. Los que a veces utilizamos soportes para diferentes tipos de piezas, salen algunos y comentan, y dicen, no, pero acá no debería llevar, y demás. Ante la duda, para que la pieza no salga mala, más, si es una pieza grande y corremos el riesgo de perderla, si la hacemos mal, coloquemos soporte. Siempre y cuando estemos familiarizados con las funciones y demás, utilicemos el soporte. Yo prefiero, en lo particular, utilizar a veces un poco más de plástico y que demore un poco más la impresión, pero no desperdiciar toda la impresión, más si son impresiones largas, ¿no? Me ha tocado hacer impresiones tal vez de 28 horas más o menos de algunas piezas, y la verdad que prefiero gastar un poco más de filamento y tiempo, pero que finalmente salga una pieza bastante aceptable. ¿Por qué? Porque honestamente el post-procesado, yo no soy muy amigo del post-procesado, entonces yo creo, en lo personal, que lleva muchísimo tiempo y creo que si nosotros podemos lograr una buena configuración, ese post-procesado o ese trabajo extra después a la pieza, obviamente hay que acortar los tiempos cuando haces una pieza muy buena definitivamente y una sola vez. Entonces, acá lo que, la opción, volviendo a lo que decíamos, es que tenemos un soporte del tipo normal y un soporte que va a tocar o no va a tocar, va a partir desde la cama o si hay justamente un pie, por ejemplo, de un muñeco y justo arriba del pie tenemos parte de la cintura de un brazo, va a ver si lo podemos, si vamos a hacer el soporte pisando el pie o no o directamente que de apoyo desde la cama hacia arriba. ¿Sí? Y esta opción la vamos a ver acá generalmente en la última opción de la barra derecha vamos a ver por ejemplo cuánto nosotros queremos o cuán denso nosotros queremos justamente que sea o la resolución que sea el soporte. ¿Sí? Obviamente que si le ponemos de un milímetro va a ser muchísimo, muchísimo soporte. Esto lo podemos regular dependiendo siempre de las piezas. Si son piezas pequeñas tal vez que tengan muchos recovecos o un personaje o lo que sea, y la pieza es pequeña tal vez nos convenga bajar este porcentaje si nosotros por ejemplo ponemos un 10 obviamente vamos a ver la diferencia ¿no? que hay. Y como les digo obviamente todo todo va a depender del tipo de pieza. Esto muchas veces Claudio tiene que ver con prueba y error. Es ir probando y ir jugando con diferentes tipos de piezas y como te digo ¿hay un parámetro general? Sí, hay un parámetro general pero cada pieza es muy particular. Y después en la opción de estos 45 que nosotros vemos acá se es una limitación que nosotros le ponemos al programa para que me diga que a partir de una pieza que tenga por ejemplo más de 45 grados por ejemplo vamos a elegir otra ¿sí? Esta o puede ser vamos con la primera la vamos a escalar un poquito para verla un poco mejor ¿a partir de cuándo yo quiero que me genere soport? ¿sí? Entonces nosotros le damos el ángulo de inclinación acá. Si nosotros por ejemplo le decimos que a partir de los 60 grados me genere soportes vamos a ver que los soportes se van corriendo obviamente cuando los grados se van se van notando más ¿no? Por ejemplo le damos un 80 estamos bueno un 50 ¿sí? Y lo que te decía justamente la opción de acá el tipo de soporte lo vamos a ver acá si nosotros lo ponemos normal a través de la forma gráfica ven está el pie de la pieza la base y empieza a hacer el soporte o sea que va a tocar termina hacer la parte empieza a hacer el soporte sobre la pieza ahora si yo le pongo la opción la otra opción ven no va a tocar la pieza ¿sí? pero ¿qué va a pasar? en esta parte no va a haber soporte ¿sí? entonces también eso es un detalle que hay que tener en cuenta lo mismo pasa acá no va a haber soporte porque seleccionamos esta opción pero la mejoramos de esta manera si configuramos bien la cantidad de 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 base de soporte que nosotros podemos hacer a partir de que termina la base se va a despegar muy muy fácilmente y después por último la parte de ángulos de relleno yo siempre lo podemos hacer a 45 a 90 grados o 0 grados ¿sí? eso es a ver te voy a mostrar acá un poco de soporte este está a 0 grados ¿sí? lo va a hacer cuadriculado ¿sí? no lo va a hacer a 45 ¿sí? ahí ahí tiene que ver con eso este particularmente está a 45 ¿sí? este es un soporte es un comedero para perro y me quedo una canastita para para colocar los caramelos sin querer ¿sí? ¿ven? y acá está la opción que yo les decía que cuando empieza a imprimir que podemos hacer un poquito más de densidad ahí arriba ¿sí? la idea es que siempre que quede que haga que haga soportes obviamente que sean siempre fáciles de romper esto nos va nos va a ayudar mucho después a la hora de despegar las piezas va a evitar a veces cuando nosotros por ejemplo no le dejamos algunos bordes como decíamos distancia ¿ven? acá por ejemplo se soldó la pieza directamente ¿sí? al soporte es imposible solamente mirá se van a poder sacar los que están más alejados estos están sumamente soldados tengo también otro ejemplo acá fue prueba y error también exactamente lo mismo ¿sí? eso es cuando no dejamos distancia entre la pieza y el soporte y después tenemos el tipo de densidad que es lo que yo le decía bueno creo que esta fue justamente en uno de los videos que subí por los que me contactaste Claudio que es cuando hice esta pieza entonces tiene que ser bien fácil de romper ¿sí? y eso tiene que ver con justamente con la configuración ¿ven? acá ahí lo ves un poquito mejor ¿sí? ¿ven? esa hace el porcentaje de relleno y acá lo ves más chiquitito entonces justamente esas son las capas previas a imprimir aparte de la pieza ¿no? ahí más o menos van a ver la diferencia generalmente siempre le dijo cuatro más o menos cuatro capas cinco capas y se hace muy 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 fácil poder sacarlo después acá también tengo otros otros ejemplos también acá yo le re en el porcentaje le puse muchísimo porcentaje ¿sí? si bien la pieza no quedó marcada quedó muy bien ¿sí? esa es la parte que apoyaba sobre la pieza pero tal vez me olvidé en verdad de configurarlo y quedó con mucho porcentaje cuando realmente no lo necesitaba yo acá también te trajo un ejemplo justamente porque esto lo que yo te estoy mostrando son soportes que ya utilicé la pieza imprimí un hotend que llevaba muchos soportes ¿ves? para que veas más o menos la cómo es que queda y con la facilidad con la que salen ¿no? algo importante Claudio que quiero destacar es utilicemos siempre herramientas que nos pueden ayudar una pinza recta una pinza de punta y un alicate y también importante Claudio es que utilicemos guantes ¿por qué? porque se hacen realmente muy filosos el soporte y los dedos te quedan bastante resentidos muchas veces cuando los tenemos que sacar al principio siempre va a costar un poquito pero con una una pinza ¿ves? ya podemos ir sacándolo y mirá mirá cómo te queda la pieza arriba ¿ves? no queda marcada pero para nada ¿sí? entonces podemos ayudarnos con algunas pinzas alicates o lo que nosotros tengamos ¿ves? y ahí ya vas viendo en la parte de arriba que prácticamente no tiene marcas ¿sí? al principio obviamente bueno va a costar nos ayudamos un poquito y ahí va quedando después con un bisturí esa parte que vemos ahí tranquilamente la podemos retirar sin ningún problema te aseguro realmente que no quedan marcas ni nada y ahí podemos ir retirando todo el soporte sin ningún problema vamos a ayudar con alicates o con lo que tengamos en casa a veces bueno con un destornillador también ayuda mucho para hacer palancas con mucho cuidado cosa de no marcar la pieza y ahí podemos ir retirándolo sin ningún problema y ahí va quedando después queda retirar obviamente todo eso hice capas abajo capas arriba cosa que sea fácil fácil de despegar y ahí va quedando la pieza básicamente esos son los tips que comparto con todos muchos de los chicos tal vez cuando comparto algún videíto o algo con respecto a los foros muchos me preguntan me consultan no tengo ningún problema en pasar y compartir la configuración porque creo en una comunidad justamente totalmente colaborativa y que entre todos nos podemos ayudar así como yo cuando empecé básicamente recibí muchísima ayuda un montón de gente un montón de personas que realmente tenían mucho conocimiento mucha experiencia y lo compartían sin guardarse absolutamente nada tengo exactamente el mismo sentimiento de poder hacer poder devolver lo poquito que sé lo poquito que he aprendido durante estos años y obviamente que fue siempre prueba y error conocer la máquina es fundamental estos son los tips básicos que yo les comparto y lo que he experimentado pero agarren una pieza colóquenla bájenla impriman una parte y vayan probando cómo se comporta el soporte respecto a la pieza y vayan probando configuraciones y anoten vayan anotando ahí en el slicer tengo no sé como 10-15 perfiles hasta que llegué para mí el óptimo que puse soportes buenos excelente y es el que generalmente utilizo y voy ajustando pero hagan pruebas les va a llevar tiempo les va a llevar material muchas veces pero una vez que le agarran la mano realmente van a van a ahorrar muchísimo tiempo de post procesado básicamente yo soy medio enemigo porque también no sé mucho de post procesado entonces me esfuerzo mucho para sacar una pieza definitiva y de muy buena calidad claro porque si no se te va mucho la verdad que el tiempo después de lijarlo pasar el dremel enmasillar pintar se lleva muchísimo muchísimo tiempo que si vos estás cada vez trabajando o vendiendo las piezas se traduce a la pieza y el costo obviamente que aumenta muchísimo ¿cómo nos podemos dar cuenta si una pieza necesita o porque a veces podemos llegar a dudar si necesita realmente soporte ¿cuál sería el criterio? bueno todo tiene que ver obviamente como te decía con el ángulo de inclinación que nosotros le damos generalmente como te decía es el 45% generalmente lo que yo utilizo es como el estándar ahora ¿cómo te das cuenta? a veces cuando nosotros colocamos soportes automáticos generalmente en una pieza tal vez en un personaje va a haber partes que no no necesitan claro pero ojo porque a veces si lo necesita cuando nosotros empezamos a hacer empezamos a deslicear la pieza nos damos cuenta que no lo colocó a ver ¿es inteligente? de alguna manera sí porque obviamente coloca los soportes donde va pero hay algunas partes que no lo coloca y vos sabés que va entonces lo que vos podés también hacer es colocarlo de forma manual si vos tenés la duda si va o no va yo te digo si ya más o menos le agarraste la mano respecto a la configuración colocarle aunque sea dos barritas de soporte colocárselo y de esa manera vas a evitar que tal vez en alguna parte en algún codo o en alguna parte que sea vital se vea feo pero la verdad es que yo voy a veces colocando los soportes manuales y voy gliciando y viviendo capa por capa como lo va haciendo y realmente voy viendo justamente si vos sabés que es una pieza que va a ser a 90 va a ser así y después vas jugando con eso a veces por ejemplo en los arcos muchas veces a veces pensamos que va en todo el arco el soporte sin embargo no por lo menos hasta el 60% que se imprima la pieza antes que empiece a cerrar generalmente colocás solamente arriba que yo dos o tres barritas generalmente el slicer a veces te lo toma como quien lo necesita completo sin embargo no vos los podés también ir retirando que eso también es algo importante así como vos colocás los soportes manuales podés también retirarlos ir borrando donde vos sabés que no va o que no necesita pero básicamente es eso ese es el criterio que utilizo ¿y conviene siempre tener activada la opción de soporte por las dudas que no nos hayamos dado cuenta? y a veces pasa sí 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 yo creo que sí de última que el slicer determine que no hace falta y no lo ponga exacto exacto sí siempre me ha pasado a veces estamos pensando en la altura de la capa cuánto de perímetro cuánto de relleno estamos pensando un montón de cosas y sin embargo nos olvidamos muchas veces de eso dejamos la impresión la alargamos y cuando vamos tenemos ahí una virulana porque empezó a imprimir en el aire y bueno todo eso es lo que conlleva pero sí generalmente lo que hacemos o por lo menos yo en lo particular siempre dejo la opción activa de generar soportes y después voy viendo porque al dejarla activa siempre me va a generar un soporte si lo necesita y después me acuerdo digo ah bueno ahora me fijo en los soportes entonces ahí vas ajustando vos el soporte es muy intuitivo sí es muy intuitivo y te ayuda muchísimo que lo haga de forma automática pero eso no significa que el programa te va a reconocer 100% todas las partes que necesita soporte como te digo a veces en algún muñeco o algún personaje a veces no hace soporte en algunas partes y a veces uno se confía que no lo necesita sin embargo sí si lo estás necesitando bien bueno Gabriel muchísimas gracias por toda esta explicación creo que el tema soporte siempre es un tema sobre todo para los que están empezando y ojalá fuera algo tan sencillo porque tiene sus vueltas y que también tiene sus vueltas sobre todo para el tema de despegar el soporte porque es ahí donde uno dice arruiné la pieza por culpa del soporte tal cual tal cual es donde tenemos que estar atentos bueno muchísimas gracias querés alojar tu página web potenciar tu negocio crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos Latin Cloud entra en latincloud.com y enterate Latin Cloud conectamos Latinoamérica Cutter Craft impresoras 3D producción nacional con calidad de punta mundial potencia tu desarrollo buscanos en Google Cutter Craft Grilon 3 filamentos para impresión 3D de NTH Grilon expertos en el rubro plástico desde 1951 desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate en ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica etic estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011 3220 7134 www.pro-mediosoft.com.ar Bueno y ahora curso de Prusa Slicer Marcelo Pereira de Eslovenia para Dominio 3D Hola Claudio como están todos que tal bueno en el primer programa de Dominio 3D en el 2021 espero hayan tenido muy muy buen fin de año y un muy buen comienzo de acá en más para un año que se viene con todo vamos a comenzar con un tutorial de un Slicer un programa que a mí me gusta muchísimo lo estoy casi utilizando no digo por completo porque también comparto con el Cura y a veces con Simplify 3D pero diría que es uno de los programas que más estoy utilizando y más jugo le estoy sacando es el Prusa Slicer Prusa Slicer es una software de de uso libre viene en español se puede configurar en español es gratuito está continuamente actualizándose para mí realmente es muy muy interesante lógicamente hay que tener un poquito de conocimientos para poder darle la mejor configuración y probablemente no haya tantos tutoriales como con el Cura que es más digamos que tiene más tiempo es un poquito más reconocido entre los makers pero realmente creo que este este Prusa Slicer tiene tiene un gran futuro y bueno vamos a comenzar viendo cómo descargarlo yo acá ya me adelanté y ingresé en la página Prusa3D.com incluso si uno googlea Prusa Slicer aparece esto y nos da la opción de descarga en la cual en mi caso voy a descargar Windows ya lo tengo instalado pero les voy a mostrar acá me da la opción de descargar el Prusa 3D Win la versión 2.2 punto 9.1 que es de las últimas se guarda se ejecuta no lo voy a mostrar porque esto no tiene ningún misterio lo que es el punto X es muy fácil instalar muy fácil y bueno vamos a pasar directamente a ver lo que sería el programa como vamos a arrancar un poquito de cero les voy a mostrar como darle configuración a una impresora nosotros entramos va a estar en español porque nos pide nos pregunta en que idioma va a estar en español y en la configuración le damos clic ayudante de configuración esto nos va a permitir configurar la la máquina que nosotros querramos como no tenemos una Prusa por lo menos yo no tengo una Prusa pero si casi todos conocemos una de las marcas más vendidas en este tipo de impresoras low cost que sería la Ender 3 Prusa nos da la posibilidad de tener preconfigurado una Ender 3 pero como no todo el mundo tiene la Ender 3 vamos a hacer algo un poquito más interesante y vamos a configurar una impresora customizada ¿de qué se trata esto? la impresora customizada nos da la opción acá de ponerle un nombre y voy a configurar la Ender 3 Pro para que vean cómo se configura de cero cualquier impresora entonces le damos siguiente esto lo dejamos en RepRap no hay problema lo dejamos así nos va a preguntar de qué medida es la la cama de trabajo la cama caliente y nosotros sabemos bien que si no se puede buscar en el manual o o en Google tenemos las medidas de 220 por 220 que son las medidas que podemos utilizar en la cama caliente no es la medida final que es 235 por 235 y en altura 250 pero todavía no lo vamos a cargar eso acá tenemos opción para quienes no tengan una máquina rectangular de poder utilizar una cama circular que sería apropiado para una máquina delta o personalizado podría ser rectangular o con las medidas que uno quiera bueno acá la Ender 3 es rectangular y acá nos permite cargar alguna textura que en algún otro programa les voy a explicar cómo poder usar perfiles que hay en la web entonces seguimos acá tenemos el comienzo de origen yo lo dejo en cero se puede llegar a copiar las configuraciones del por ejemplo del cura y poner creo que es menos 23 o algo así pero la verdad yo lo dejo en cero no cambia mucho le damos siguiente muy importante no no poner algo que no corresponda en el tamaño de boquilla 040 y en el diámetro de filamento uno le puede poner el diámetro que quiera por lo general 1.75 es lo más utilizado por lo menos en este momento y ahí le damos siguiente después nos va a permitir como pre configurar una temperatura de extrusión vamos a ponerle a mi gusto para PLA210 una cama caliente de 60 que es un promedio le damos a siguiente y acá nos permite tomar perfiles de filamento yo realmente pongo todo ustedes si quieren buscarse algún perfil en particular yo pongo todo bueno acá dice si hay comprobar si hay actualizaciones nuevas actualiza ajustes de fábrica la cuestión que esto no hay problema le damos ok siguiente dice exportar nombre de ruta también le damos siguiente y acá si es interesante estar atento es modo simple avanzado experto yo lo pongo un experto usar pulgadas no lo tengo seteado yo uso milímetros y ahí terminamos cuando terminamos nos encontramos con una máquina si nos vamos a la plataforma vamos a ver que es una máquina parecida al cura con otro formato pero lo importante es lo que quiero en este programa dejarles en claro cómo configurar esta impresora si vemos acá a la derecha nos dice el nombre de la impresora yo tengo otras cargadas después el tipo de filamento acá va a quedar este y qué impresora es o sea esta la de arriba es la configuración de la impresora que la podemos ir guardando ahora les voy a mostrar cómo después el tema de soportes esto lo vamos a habilitar después según la figura el relleno si va a balsa esto es como un previo es parecido al cura la verdad que si bien tiene sus diferencias es similar y bueno acá tenemos todos los comandos pero primero lo importante vamos a configurar qué es lo que me interesa que quede claro cómo configurar la impresora qué es lo importante acá tenemos a la izquierda una serie de de posibilidades que es buena configuración general código G personalizado que eso lo veremos después con más detalle el extrusor 1 y a veces hay extrusor 2 en algunas máquinas y otras cosas lo principal sería este ajuste que está acá que nos permite verificar que la cama es la medida que corresponde lo chequeamos y después nos vamos a la altura máxima de impresión que eso sería la altura en Z que tiene la máquina en la Ender 3 estamos en 250 si tuviéramos qué sé yo una CR6 o una Artillery X1 tendríamos que poner la medida que si no me equivoco es 400 y la medida de cama 300 por 300 bueno extrusores 1 y acá dice extrusor único de múltiples materiales yo no lo seteo tipo de host octoprint está bien no cambian nada esto no lo vamos a usar y el tipo de código G yo le pongo por lo general marlin a mí me funciona así en algunas máquinas se soporta el modo silencioso yo personalmente lo desactivo porque la Ender 3 sabemos que excepto que uno haya cambiado la placa no tiene driver silencioso viene con los driver clásicos después por otro lado lo voy a pasar para acá tenemos una serie de configuraciones que ya viene por default esta habilitar la función de capa variable y después no tocaríamos más nada realmente no creo que haga falta bien pasamos a lo que sería extrusor 1 extruder 1 y es muy importante esto esto si es muy importante tenemos el diámetro de la boquilla 0.40 el mínimo de la máquina en lo que es la Ender 3 estamos en 0.10 y el máximo se puede dejar en 0 que lo calcula según la boquilla del programa o si no le podemos poner más o menos el máximo que es 0.32 milímetros después bueno el offset del extrusor se puede modificar eso lo habíamos hablado recién esta parte es súper importante es muy importante les voy a explicar por qué porque acá está lo que sería la configuración de las retracciones entonces sabemos muy bien que un Ender 3 ya sea la versión que fuere no podemos con un Bowden trabajar en 2 milímetros entonces tendríamos que estar por ejemplo en 6 milímetros levantar en Z si queremos le podemos dar un salto en Z no sé de una capa 0.20 0.24 eso según lo que vayan el producto que vayan a hacer con la máquina y después tenemos la velocidad de retracción que es muy importante yo en la Ender 3 por lo general le pongo 35 milímetros por segundo eso hay que jugar un poquito después la distancia mínima posterior a la retracción 2 milímetros a mí me funciona retraer en el cambio de capa lo dan o no lo dan según el tipo de figura limpiar mientras se retrae lo mismo es conveniente y acá da una opción de retractar cantidad antes de limpiar no hace falta tocarlo demasiado la verdad a mí me funcionó bien así por eso les estoy pasando esta configuración básica bueno en esto estaríamos después si quieren cambiar el color del extrusor la verdad que no no es importante acuérdense siempre en modo experto ¿no? configuración de filamento acá es interesante bueno el color yo lo dejo por default le pueden poner el color que a ustedes les guste y les va a aparecer la figura de ese color el diámetro del material es muy importante multiplicador de extrusión eso de extrusión lo que hace es como que le da un flujo mayor o menor pero en escala baja a mí la verdad me gusta ponerlo en 0.90 0.95 y ahí veo según cómo está trabajando cómo está calibrada la máquina depende mucho cómo está calibrado el extrusor de la máquina pero en 0.90 en 1 también funciona la densidad por lo general PLA es de 1.25 y el coste podemos ponerle no sé lo que querramos que cueste no sé mil pesos por poner algo de lo que cuesta un kilo PLA estándar creo que me quedo corto pero bueno vamos a ponerle un número y acá nos permite setear las temperaturas en la primer capa y en otras capas o sea que nos permite setear en lo que sería la primer capa por ejemplo 2.15 le podemos poner por lo que quieran para PLA y en las otras capas 2.10 y en esto lo mismo la primera 65 que es la más importante que adhiera y en las otras un poquito menos así que entonces ya con esto tenemos seteado después acá el sector de filamento hay para PLA conviene setear esto que dice mantener el ventilador siempre prendido y acá hay algunas otras cosas que por default van bien habilitar enfriamiento automático también esto queda todo tal cual una vez que terminamos de configurar lo que es el filamento nos vamos a la pestaña configuración de impresión esta es una de las partes principales y no es muy complejo la verdad que bueno a la izquierda tenemos como distintas solapas llamémosle y a la derecha nos dice en español todos los detalles altura de capa vamos a utilizar lo más habitual que 0.20 altura de la primer capa por lo general depende del tipo de adherencia que busquemos pero yo le pongo un poquito más para que la capa tenga al tener más altura tiene mejor adherencia tiene un poquito más de material después los perímetros es importante es la cantidad de paredes que va a realizar la máquina en la impresión tenemos bueno la opción de modo vaso que eso es para hacer algún tipo de jarrón en este caso no lo vamos a utilizar y después tenemos lo que sería carcasas horizontales eso son las capas sólidas que va a tener sin relleno entonces tenemos la superior que es la que me da la terminación la inferior que es la base y acá te da la opción de poner un mínimo de pared que yo la verdad lo dejo seteado como viene por default incluso tiene una leyenda interesante que te dice la tapa superior es de 0.6 milímetros o sea en realidad según la capa que pone te está explicando de cómo va a quedar para que uno imagine si es correcta esta configuración o hace falta más después tenemos calidad de laminado perímetros adicionales si es necesario yo le pongo ok porque es como que el programa verifica si hace falta asegurar espesor de la carcasa vertical esto lo dejo por default según también la pieza evitar cruzar perímetros por default detecta paredes delgadas le pongo que sí detectar perímetros con puentes es importante ponerle que sí y la verdad que lo que es puentes anda muy muy bien muy bien después la posición de la costura esto es igual que el cura nos da la opción aleatorio más cercano alineado bueno yo le pongo más cercano y perímetros externos primero por mi experiencia cuando uno quiere una calidad de impresión buena como por ejemplo esto que tiene mucho liso que es bastante liso yo le pongo que primero haga los perímetros externos y eso va a permitir que la capa sea bastante más pareja esta es mi experiencia esto no tiene mucho más pasamos al relleno acá le vemos la densidad que querramos a mí me gusta lo que es patrón de relleno y comprobadamente lo mejorcito en cuanto a dureza y velocidad y que no gasta mucho material es el famoso giroide el giroide es un muy buen relleno la verdad que está comprobado después lo que es patrón de relleno superior e inferior acá tiene para jugar un montón lo podemos ir viendo cuando hace el preview pero yo por lo general utilizo rectilíneo monótonos sobre todo cuando son piezas planas en ambos lugares tanto arriba como abajo lo voy a poner monótonos para que lo vean que sería zigzag lo que encura zigzag nos da la opción de de habilitar el ironing en donde querramos en todas las superficies o solamente si le doy ok me deja modificar solo en las partes sólidas solamente en la superficie de arriba o en todas las superficies de arriba esto igual va a quedar sin efecto puede ser que la versión que descarguen ustedes yo tengo una versión beta que es 2.3 puede ser que esto no lo tenga pero bueno buscan la versión beta 2.3 que creo que está en youtube yo la verdad lo instalé hace rato y no recuerdo de donde lo bajé pero es fácil de encontrar cuando uno busca el prusa slicer después está combinado el relleno de capas de esto es todo igual que la mayoría y tenemos el solo rellenar cuando sea necesario lo voy a poner más que nada para darle velocidad a la muestra que es lo que hace lo que les expliqué la otra vez en cura solo rellenan los lugares que hace falta tener una base para que no quede colgando como quien dice la capa bien entonces tenemos relleno sólido cada bueno una serie de cosas que yo por lo general no lo toco después está rellenante que los perímetros lo pueden setear eso a gusto también como siempre digo en lo que son los slicer hay que hacer pruebas pruebas con cosas chicas qué sé yo cubos de calibración piezas chiquititas incluso siempre sugiero cuando uno le da ok verificar que tenga lógica lo que tenemos en la pantalla no siempre darle imprimir y listo hay que verificar bien entonces eso sería relleno falda y balsa trabaja un poco distinto pero es más o menos lo mismo la cantidad de bucles que le voy a dar 3 distancia al objeto 2 milímetros por poner algo perdón la altura de la falda uno le puede dar una capa 2 o 3 si quiere mantener como más cuidado si es ABS o algo y no quiere que se haga un warping y hay una posibilidad de escudo de protección que está bueno que hace todo como una construcción alrededor yo la verdad no lo uso pero está está interesante y bueno el ancho de la balsa si uno quiere balsa vamos a poner una balsa porque está interesante que vean cómo trabaja la balsa yo le voy a poner 5 milímetros van a ver que hace una balsa muy diferente a lo que sería el cura muy diferente es muy interesante la verdad está muy bien lograda la balsa si nosotros nos metemos material de soporte tenemos algo más para poner que son las capas de la balsa que ya que estamos en balsa le voy a poner 3 capas generar material de soporte lo dejo sin por el momento soporte generado automáticamente sí todo esto lo dejo así por default bueno después otro tema interesante que hay que ser bastante cuidadoso y cauteloso es la velocidad yo en lo que es una Ender 3 recomiendo no pasar de 40 40 50 yo prefiero no pasar el recorrido lo mismo 130 va a correr en la máquina carrera yo le pondría 100 milímetros por segundo esto es la velocidad de traslado el cabezal de movimientos y la velocidad de primera capa a mí me gusta 25 milímetros por segundo también lo permite poner porcentaje yo prefiero usar milímetros por segundo bueno después acá tiene una serie de seteos que yo las dejo por default múltiples estusores no bueno todo lo demás no diría fíjense que lo que está lo más importante está todo en naranja después lo demás yo no lo tocaría y nos vamos a la plataforma que es lo que tenemos acá la plataforma donde vamos a hacer donde vamos a poner la pieza entonces nos vamos a ir a buscar una pieza nos permite importar el stl y me voy por ejemplo a este archivito es un robot y le doy abrir bien entonces ahora nos encontramos con la pieza podemos ir y venir a hacer zoom con la ruedita y después botón izquierdo le damos selección y acá lo que nos permite es mover esto no es más que mover después nos deja escalar si queremos darle mayor o menor tamaño este nos permite girar la pieza en el sentido está muy interesante porque tiene como lugares para ir girando da un cuarto de vuelta entonces uno puede darle la posición que quiera y esto es por ejemplo cuando se pone así según lo que tocamos nos deja digamos esa parte la pone sobre la mesa ven todo lo que yo toco acá por ejemplo lo deja parado lo voy a dejar a propósito para poner algún después para que vean cómo hace si uno le pone soporte bien ¿qué otra cosa? acá algo muy 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 interesante que vuelvo a repetir no sé si todas las versiones si esta la que ustedes van a descargar lo tiene si no bajen la beta la 2.3.0 es una versión beta nos deja cortar por ejemplo si yo quisiera cortar más o menos a la mitad me dice mantener la parte superior mantener la parte inferior yo le voy a dejar que realice el corte y quede solo la parte superior entonces ven cómo queda corta realmente corta perfecto entonces cuando uno quiere hacer en 2-3 partes está muy interesante y después tiene acá soportes personalizados pero eso es para otro capítulo porque si no se va a hacer demasiado largo acá otra cosa interesante bueno arriba tenemos eliminar todo después tenemos añadir podemos añadir otro objeto o sumar copiar pegar sumar otro objeto partir en varias piezas bueno tenemos separar en piezas tenemos altura de capa variable un montón de configuraciones pero se va a hacer muy largo si me pongo una por una lo que sí es importante este organiza lo que sí entra bien es muy que eso nosotros lo movimos y lo llevamos a cualquier lado entonces si le damos a este organiza y si tenemos varias piezas también bueno vamos a darle lo que sería el el laminar ahí laminó terminó de laminar es bastante rápido acá vemos lo que es la balsa que está muy interesante como le hace la balsa si vemos hace todo como un borde y después hace la balsa todo lo que es azul dice que lo va a hacer en el aire va a intentar hacerlo como puente y después vemos lo que son las capas esto acá dice perímetro bla 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 dice según el color acá por ejemplo esto en color marrón es falda lo que es color verde lo toma como material de soporte el verde oscuro interfaz de material de soporte eso es exactamente lo mismo pero lo toma dentro de lo que es la falda acá con este nosotros podemos ir viendo eso violeta que vemos es un relleno sólido hace un relleno sólido nosotros pusimos que rellene solo donde era necesario entonces bueno esto que vemos acá es el giroide ven como trabaja el giroide es muy interesante ven como va creciendo como que lo va girando y va haciendo un relleno hacia todos los lados bien bueno acá como vemos esto rojo sería el relleno sólido superior la verdad que deja una una imagen muy real de lo que es de lo que va a ser la impresión y acá un costadito nosotros vemos que nos dice cuánto demora en modo normal porque yo le saqué el modo silencioso siempre demora más 2 horas 42 dice cuánto filamento vamos a utilizar en gramos y dice cuántos filamentos vamos a utilizar en milímetros cúbicos y en metros o sea está muy interesante no sé por qué no me tiró el valor pero bueno por lo general tira el valor después tengo las coordenadas por si queremos también darle modificar la medida porcentaje por ejemplo quiero escalar que se va al 50 y van a ver que lo tengo laminar de nuevo porque me lo escaló más chiquito entonces acá lo que voy a hacer para que vean cómo es le voy a poner soporte de la base solamente para que vean cómo es con soporte y ya vamos a finalizar lo que sería el tutorial este lógicamente ponemos exportar el code le damos o lo guardamos en la carpeta que querramos o donde donde tengamos la unidad de almacenamiento guardar y se terminó así que bueno esto ha sido todo por esta vez bastante simple dinámico pero para que tomen en cuenta y empiecen a probar este programa que es genial así que les deseo muy 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 buen comienzo de año para todos un abrazo grande a todos a todos los que estén mirando el programa sus familias pásenlo lindo gracias Claudio por este espacio un fuerte abrazo y hasta pronto adiós querés alojar tu página web potenciar tu negocio crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos Latin Cloud entra en latincloud.com y entérate Latin Cloud conectamos Latinoamérica Cutter Craft impresoras 3D producción nacional con calidad de punta mundial potencia tu desarrollo buscanos en Google Cutter Craft Grilon 3 filamentos para impresión 3D de NTH Grilon expertos en el rubro plástico desde 1951 desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate en ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica Eti estándar internacional de 19 pulgadas y norma Ross ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión de Dominio 3D recuerden Dominio 3D se emite en vivo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde hora de Argentina ahora enseguida en unos minutos estamos comenzando en vivo la emisión habitual de Dominio Digital el otro programa que venimos haciendo desde el siglo pasado nos encontramos en un ratito chau